¿Gokan? Hola. Esto es para ti. Quiero que escribas todo lo que no te guste de mí. Y prometo que lo voy a cambiar siempre. ¿Va a ser suficiente con uno de estos? ¿Tú crees que soy tan mala persona? No, estaba bromeando. Yo quería dar la impresión de un caballero con una armadura, pero creo que fracasé. No, es muy lindo. ¿Crees que parezco un caballero? Sí, luces muy apuestas. ¿Qué estoy diciendo? Y tú eres tan hermosa. Semre. ¿Aún no lo entiendes, verdad? ¿Qué? No entiendo aún. No entiendes cuánto te quiero. Estoy enamorado de ti, Semre. ¿Qué? No entiendes cuánto te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!